El último eslabón del abasto del gas LP a los hogares es controlado por mafias que defienden sus territorios de distribución a punta de golpes. Esto lo dicen permisionarios de autoridades federales. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, Amexgas, identificó a algunas de estas mafias. Menciona al Sindicato Libertad que opera en Ixtapalapa y localidades del Estado de México. Leticia Campos de la Comisión Reguladora de Energía señala que esas mafias sin regulación son las que fijan los precios del mercado. Ahí es en donde hay que incidir, no en fijar un precio tope. Que vean ustedes las primeras reacciones que esto ha ocasionado.